Bueno, a la película de Pearl, la secuela que en realidad es precuela de X, de X, la película dirigida por Ty West, al igual que esta. Ty West es un director bastante interesante, porque para mi gusto, a la gente le empezó a acumbrar al principio, como wow, tal, un director promesa, no sé qué. Yo no vi, yo no pude ver esa genialidad que tantos alcanzaron con películas como Dean Keeper, una peli que tiene cosas interesantes, pero que en su totalidad no me terminaba de satisfacer ni de impresionar. Parecía una película, no del montón, porque sí que veía unas intenciones claras de... con ínfulas a destacar y demás, pero alejado de la grandeza a la que le comentaban. Pero luego, llegó con el Valle de la Venganza, ese western con Ethan Hawke y un perro y demás, y dije yo, hostia, no sé si lo del tío este va a ser western, y no el terror. Porque me flipó, esa me encantó, pero luego saltó a esta otra de X, y dije yo, hostia, la de X está de puta madre, me gustó, tenéis la review aquí, la podéis ver. Así que había que ver la secuela que iba a hacer con esta de Pearl, con Mia Goff, interpretando a la juventud de la vieja decrépita salida mental y asesina de la película de X. Había que ver todos esos orígenes en los años 10, en el contexto en off de la guerra en Europa y demás, como pues una chica granjera, medio oeste americano, no sé dónde cojones, en qué estado es, Missouri, no sé dónde es, no es Arkansas, ¿no? Porque hay gente que empieza a decir que si el Mago de Oz, he leído por ahí, no, es que es una revisitación del Mago de Oz, pero ¿qué os habéis fumado? ¿Vosotros habéis visto el puto Mago de Oz alguna vez? ¿Habéis leído algo? O sea, es que, ¿en qué se parece? En que sube y hay unos espantapájaros y la tía, bueno, sí, si nos ponemos un poco ainar fino, es una chica que tiene ansias de salir de su entorno de granjera, y de chica pueblata, ¿no? Y a ver mundo y demás, pero no tiene nada que ver con el Mago de Oz, es una gilipollas. Lo que sí que le han dado, y que sí que le entroncaría con esta tradición de cine clásico, musical y demás, es la puesta en escena, es la fotografía, son los movimientos de cámara, el montaje. Si en X se decantó por ambientarla tanto argumentalmente como en el estilo formal, el trabajo de, como ya he dicho, la fotografía, la cámara, no solo en la ambientación en dirección de arte, sino en todo, en lo que es el etalonaje, el grano de la película, la saturación de los colores y demás, simulaba, pues el cine de los años 70. Aquí, sin embargo, se inspira un poquitín más en lo clásico, por ejemplo, me viene que hay mucha música a lo largo de la película, en muchas escenas que hoy por hoy no se pondría, además el estilo de música que es, ¿no? Están orquestal, muy melódica, muy dulce, que por cierto es Tyler Bates, uno de los músicos que participan en la película, y una banda sonora muy guay. Luego tiene también momentos musicales de ensoñaciones de la protagonista, porque ella, pues, tiene uno de sus objetivos es abandonar el pueblo y viajar mundo, y que todo el mundo la conozca, hacerse famosa y demás. Destacar un poquitín a través, pues, del bello arte de la danza. Y nada, la película, ya os digo, tiene, puede ser, la factura técnica está, el tratamiento muy inspirado en cine clásico, muy bien conseguido, o sea, está genial. Luego lo que es el argumento, pues, lo que os he contado, la típica chica de pueblo que quiere salir de allí y crecer, crecer, sentirse realizada y demás. Y ya está. ¿Qué pasa? Ya sabemos, no es un spoiler, que esta tía, pues, se lava un poco la cabeza. No se sabe si producto de ese enclaustramiento, o de que en realidad lo lleva dentro de por sí, es una psicópata, no dejan claro nada. Pero bueno, está potenciado también por el ambiente opresor y familiar y religioso y todo este rollo que nos suena, pues, bastante cliché. Pero que para mí sí funciona. Es una manera más de contar siempre lo mismo, pero con otras fórmulas que también las hemos visto ya más veces. Pero las ha juntado de una manera y tan bien realizadas realizadas que a mí se me ha hecho, pues, muy entretenida de ver, muy amena e interesante. La película no llega a dos horas y en este caso, ya sabéis que suelo quejarme de las extremas duraciones de muchos títulos que se van de dos horas y pico y demás, pues en este caso yo me hubiera quedado dos horas y media encantado. Yo quería ver más, quería ver más de lo que pasaba con este personaje, con ese entorno familiar, con lo que venía después, con cómo acaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado un poco del aspecto técnico, el guión e interpretaciones. Todo el mundo ha destacado a Mia Goz, que hace una performance fuera de serie. ¿Por qué no la han nominado a los Oscars? Hombre, yo en principio diría, igual es un poco excesivo ponerla a la altura de las mejores interpretaciones femeninas del año. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque si nos fijamos a lo largo de la historia, hay nominaciones que es como decir, bueno, ¿y esto qué? Y hubiera molado que hubieran tenido en cuenta también eso, El cine de teatro y demás. Pero bueno, a mí me da igual. Ahí está, la película está como está y está muy bien. Ella hace Tarada bastante bien. Hay momentos que es como, joder, esta tía... ¿No? Cada vez ya tienes al lado y está muy bien llevado esa tensión que se genera con quienes, a quienes tiene cerca. Bueno, la presentación de la chica, nada más, la película, está haciendo su show en la granja, en el granero, mientras ha de comer a los animales, a las vacas, a la cabra, no sé qué. Y está allá bailando y haciendo su número ahí con sus paranoias. Y ahí entra un ganso, ¿no? Un ganso, una oca. Y hombre, señor oca o señor ganso, no sé qué le dice. ¿Qué hace usted aquí que no tiene que estar? Y coge una horca de estas y le trincha. ¿Y qué vemos ahí? Que se le da de comer al simpático caimán que hemos visto en X. ¿Os acordáis que en X hay un caimán en el lago y demás? Aquí en la alimentación hay... Pues aquí está. Aquí está ese caimán. Mola, mogollón. Son cosas que van conectando pues con X. ¿Qué pasa si no has visto X y ves esta que es una precuela, que es tal, que tal? No pasa absolutamente nada. Son películas que se pueden ver y disfrutar completamente independiente la una de la otra. Pero ¿qué sucede? Que hay mucho interés. Yo, por ejemplo, cuando me he puesto esta de Pearl, ya está... Todo el conocimiento previo que tienes del personaje, de lo que va a llegar a ser, quieres ver el origen. Entonces hay esa especie de suspense de cómo se origina todo esto o cómo era su vida cuando ella era un adolescente. ¿Cómo era? Entonces hay que reconocer que sí aporta en ese sentido. Pero es un... Es casi psicológico. No es que te vayas a perder, no vayas a entender cosas. Es como otra capa añadida al disfrute del visionado. Vas diciendo ¡Ah, pues mira! Tiene este detalle, tiene este otro. ¡Ah, mira! Esto es de aquí. Y este personaje será luego este. ¡Ah, qué guay! Y tal. Es ese tipo de conexión. O sea, que vuelan independientemente, pero juntas son bomba. O sea, son dos películas que... A mí me gustaría volver a ver. Las dos. Tanto X como P. Y ojalá la tercera esa que decía que iba a hacer. No sé por dónde tirarán ahora. Pero bueno. Yo lo digo. Me he quedado con las ganas de ver más. De hecho, hay un corte no abrupto porque da pie a que juegues tú. Está guay, ¿no? Cuando juegas tú con la imaginación y te pones a fantasear o a hacerte guionista. Y ahora voy a completar todo eso que nos ha dejado en off. Lo voy a hacer yo. Pero bueno. En este caso, yo quería haber seguido viendo. Pero, ah, quiero más. Quiero más. Dame más. Otro detalle muy guay que me ha molado mucho es el tema de las mascarillas. ¿Qué mascarillas? A ver. ¿Nos vamos ya? ¿O qué? ¿Nos echan? Todavía no. No se vayan todavía. A ver. Queda un poquitín. El tema de las mascarillas. Ya sabéis. En aquella época hubo el bloque de la gripe española. Los españoles que si roban el oro, que si no sé qué. Luego la gripe... Es la hostia, ¿eh? Los españoles, hijo putas. Siempre de jodiendo. Pero bueno. Nada. Eso sería. En fin. Y la peña llevando mascarillas. Y claro, dices tú. No, si lo has contextualizado bien. La gente del cine con mascarillas. Se menciona un poco. Y dices tú. Has querido hablar un poco del tema de la paranoia y la pandemia del coronavirus. Pero sin mencionar el coronavirus. O sea. Metiéndolo en un contexto histórico de una época concreta en donde sucedía algo similar. Y genial, ¿no? Genial. También, como ya he dicho. Contexto de fondo con la Primera Guerra Mundial. Un poco cine. La gripe española es esta, ¿no? No, esta no es. Esta es otra. Esta es otra. Como os decía. Todo el tema de la sala de proyección. El proyeccionista le pone una película la pone una película porno de estas antiguas mudas, ¿no? Mira, mira. Esto no lo ha visto nadie. Y es una escena súper elegante. Porque no la cosa... O sea, es un poco ahí el tonteo. O sea, las escenas están muy comedidas. No es una película excesiva. No hay un... Una gran... Catarsis final. O sea, ella está cuidando de un padre que le tienen ahí... De traplejo, así, hecho mierda. En una silla. Le tiene que limpiar. Le tiene que recomer. Y hay momentos de tensión que son muy turbios. Vienen de familia de alemanes. La madre es alemana. Hablan así y tal. No sé qué. Entonces, lo de la guerra en Europa. La Primera Guerra Mundial con los... Es... La verdad que está de puta madre. Y lo demás... Ya os digo que hay momentos como de drama social. Casi de estos de... Que se ha visto... Aquí en España hay muchas películas de esas, ¿no? De hijas o hijos que tienen que cuidar a padres enfermos y tienen una vida miserable y quieren romper la etal. Por ejemplo, Azul Oscuro Casi Negro una película muy recomendable que no tiene nada que ver con el terror ni el fantástico aunque sí podemos decir terror social o familiar en cuanto a, pues... El cuidado de los enfermos y el que la has atascado en toda la vida que no era para ti pero no te queda otra. Pues algo así, ¿no? Ella cuando se está bañando y está el padre le tiene que duchar le tiene que tal y empieza a pellizcarle a ver si siente algo o dolor y luego le coge... Como que te anticipa un poquitín a lo que es capaz. Hay muchos momentos anticlimáticos donde vemos a la actriz protagonista que se acerca al padre como quiere que quitarle de en medio para acabar con su tortura y para poder ser libre ella, ¿no? Incluso la madre. Le lleva a donde el copodrilo hay momentos así que dices tú, hostia... Luego sí, claro, que hay un momento de catarsis en medio de una tormenta metafórica y literal, ¿no? Y luego, por supuesto, y aquí hay spoilers o sea, habrá momentos cliché traídos por parte de Ed Gay cortesía de Ed Gay y ha visto tantas veces en películas como La mataza de Texas por ejemplo y muchas otras más no quiero dar muchas pistas de cómo puede ser una puesta en escena casi formar un bodegón una naturaleza muerta en medio del salón de la sala de estar o el comedor ¿no? Como lo he visto mil veces y aquí está pero no voy a decir ah, lo he copiado no es original ya se ha visto muchas veces no, no queda de puta madre ¿y qué más puedo contar? es que la película está llena de... o sea, no puedo comentar nada así que diga ah, destaca esto destaca lo otro el momento del casting ella se va a presentar a un casting donde van a ir las bailarinas del pueblo bueno, las chicas del pueblo a presentarse para ver si las seleccionan para el baile y va ella y hace una puta mierda y los tíos la dicen no, venga arranca de aquí tírate y claro eso la encabrona esa la... joder ¿no? pero ¿cómo ve ella que está haciendo el baile un número musical de la hostia? o sea está muy guay está muy guay a mí me ha gustado mucho yo he visto que hay opiniones divididas mucha gente que no le ha gustado que tal otros que sí he visto más que sí en realidad pero bueno aquí es cuando os toca a vosotros decidme si os ha gustado o no que pensáis si merece la pena seguir viendo otra entrega más de esta saga si discrepáis de algo con algo de lo que he dicho pues lo ponéis también si queréis añadir alguna cosa algún detalle que ya sabéis que estas las improviso yo a cañón así las meto ahí y me olvido mil cosas interesantísimas de comentar pero para eso estamos hacernos feedback ponemos en los hilos del vídeo pues vamos a creando ahí un foro donde vamos compartiendo esto, lo otro y sacamos conexiones y movidas varias ¿vale? y bueno pues esta es la review de hoy lunes va a empezar la semana a tope ¿vale? y eso echarme un buen like darle comentario compartirlo y lo que sea si no la habéis visto miradla que es cojonudo la peli ¿vale? venga ah que también que no quería dejar de comentar en las escenas de sexo que hay hay sexo no es tan explícito ni fuerte como podríamos esperar después de haber visto X que tampoco es que fuera nada fuerte aquí o sea el sexo pero hay una escena con el espantapájaros que se pone a bailar con él de baja de ahí del poste empieza a bailar con él luego se sube y empieza a afrontarse ahí contra ahí es la hostia en medio de los maizales vamos que hubiera espantado a los chicos del maíz a Malakai a Isaac y a todos ellos ahí o sea la escena muy guapa muy guapa muy guapa a la tía ahí imaginándose que está con el proyeccionista porque el novio está en la primera guerra mundial combatiendo en en Europa y luego ya cuando es que de verdad lo del pues eso lo del sexo lo que os gusta a vosotros aquí está llevado de una manera si bien no explícita bastante original y sugerente ahí lo dejo un saludo y sugerente ¿sabes? o